Pintaremos sneakers de Tom y Jerry. Amigos, vamos con la segunda parte y es momento de empezar a quitar el swoosh o la palomita con mucho cuidado y empezaremos a marcar a nuestros personajes, tanto a Tom y como a Jerry. También vamos a hacer el delineado con color negro para después empezar a agregar los colores. Vamos apegándonos a las imágenes originales que mandó el cliente y vamos a dar estos toques con mucho cuidado. Vamos a darle también un efecto de quesito a los swoosh. Como pueden ver, fueron alterados y amigos, quiero que vean este resultado final porque es una locura. Comenta qué tal te pareció este diseño.